y por la parte que vamos a hablar del país en fin sabe que pero él sabe que es un niño pequeño que me asusté pero ahora ya no así que así que no es todo todavía así que vamos a pensar bueno seguro vamos a ver que está la visibilidad abandonada así que vamos a pensar bueno por cual le tenga que esto bueno que voy a hacer bueno ahí se ve que va a estar el spin trap pero que carajo no está el spin trap bueno 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 no pero lo que pese de que va a salir una puerta es de todo no 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 así que no te lo jubes chicos, ahí comenzamos ahora yo creo que eso ahí va a parecer spin trap seguro que no pasaría de nada bueno no creo que no hay nada todavía en la noche 1 la noche 1 es muy fácil como la 2, la 3, la 4, la 5 lo que sea bueno así que son las 4 de la mañana bueno quizás que siempre que nunca ha pasado de nada decían que van a ser las noches 2 va a ser muy difícil que van a aparecer los pin trap y los phantom ya saben que son las 5 de la mañana bueno no no a ver no creo que no hay nada 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 no no creo que no 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 creo que